Para restar una fracción mixta menos un entero, tenemos que restar primero los enteros, sería 53, o sea, 53 menos 49, y esto resulta 4. Vamos colocando por acá 4, ahora a esta fracción no hay otra fracción que se le reste, así que se queda como está. Respuesta expresada como fracción mixta, 4 enteros, 7 dieciséisavos, y ahí termina. Gracias por ver el video.